¡Achicuna Tumaticanchi, Machicuna Taituta, puro tradicional Machicuna Manta, Putumayo Manta, Suma Guambrito! Mi nombre es Diego Marmolejo, soy del municipio de Puerto Asís, Putumayo y muy contento de estar acá en este evento al cual nos invitan acá en la ciudad de Medellín a participar y compartir con diferentes músicos y de diferentes culturas acá en esta ciudad. Bueno, para mí es algo que es muy importante porque creo que la música tradicional en Colombia es poco conocida o poco se difunde en los medios y siento que es importante y es un espacio muy valioso para poder también dar a conocer las diferentes comunidades que hay en nuestro país. Bueno, yo creo que ese término de mestizo, yo siento que ese término ya está como mandado a recoger, porque yo siento que en un país como Colombia donde hay muchas comunidades, muchos pueblos, muchas formas de pensamiento, pero que si miramos al congregarnos todos siempre el mensaje o siempre ese pensamiento va como hacia lo mismo que es el de cuidar, el proteger la vida, entonces siento que digamos el término mestizo para mí ya siento que es algo que debemos como ir empezando a quitarnos a quitarnos porque si miramos nuestras raíces, ya sea de algún lugar o del otro, pero algo de pueblos originarios tenemos cada uno. Para mí es algo que es muy bonito, porque como decía hace rato, la música tradicional en Colombia no es conocida, en Colombia es un país donde hablamos más de ciento y pico de lenguas y creo que la gente no las conoce y al mucho conocerán que se hablan dos y el resto es algo que es desconocido, entonces poder promover estos espacios es positivo y también para las nuevas generaciones que vean que en la vida se puede también, hay otras formas de expresión porque es algo que nace del corazón. Puro tradicional es lo que le nace a uno del corazón a través de los diferentes lugares, los diferentes territorios por donde uno va caminando, las aves, los ríos, los abuelos, las abuelas, los mayores, ellos son los que nos inspiran, los niños, entonces siento que uno puede expresar lo que siente en el corazón desde que sea para algo que fortalezca la vida, se debe hacer. Gracias por venir a apoyar, porque en Colombia muchas comunidades somos invisibles, no nos ven, pero estamos aquí. ¡Hey!